Hablarle chino a tu padre Por favor ¡Torero! ¡Diole! ¡Guau! Eh, como buenos compañeros saltan... ...en el mismo sitio Sí, a la han tomado... ¡Hijo de puta! ¡Roll! Parecía que lo habías hecho bien y de repente me encuentro... ...te encuentro ahí al lado Silencio Would you love me to see if you did El informe google carta ...anduk bowl ¡Lola! ¡Hijo de robot de mierda! ¡Hijo de robot! ¡WIT! ¡WAT! ¡WAT! Hablarle chino a tu padre jajajajajaja uah yo ha sido impresionante esto no puede parar Este hay que repetirlo luego, a verlo, ¿eh? Ya no, no, voy a continuar, que coño ¿Quieres bajar ya? ¡Lul! ¿Cómo corre?